y qué onda cómo están todos nicadetes qué gusto verlos esta semana este me da muchísima alegría compartir el primer programa en el que estamos atendiendo dudas directamente desde instagram no esta semana hemos cambiado la dinámica me gusta mucho mostrar sus vídeos en la nicademia este pero al mismo tiempo también me gusta ver quién más está allá afuera que tal vez no hayamos conocido directamente todavía y que igual en algún punto nos mande un vídeo pero por lo pronto el día de hoy voy a contestar múltiples preguntas que nos llegaron por instagram escogí algunas de ellas para las que dieron tiempo otras las tuve que mandar para la próxima semana pero sepan que quiero atender todas las dudas que ustedes tengan de producción musical hasta preguntas de programación musical me llegaron que igual y tendré que contestar en otro espacio no pero este mínimo la próxima semana por lo pronto vamos a gestionar cinco preguntas recibidas en instagram el día de hoy un salido un saludo a meli que está usando sus stickers este de suscriptora excelente y a slurp spider a la bellísima gaby que nos acaba de decir ni cabrones me adjudico el este la ese título nobiliario no bien ahora quería presumirles también para para mí vean esto tengo una taza de la nicademia y lo que es más y también quería goro mi hermano y productor estrella él también tiene una taza dice goro la mía dice nico este el crédito de esto va para la chingoncísima amy amely 389 que nos mandó a hacer estas tazas y a su amiga saba 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 la mala este que nos hizo este bello regalo de unas tazas con saba la mala oye me gusta que ahora pusiste tu cajita para que parezca que realmente te estoy hablando aquí me gusta que eres mi hermano chiquito literal muy bien chicos la bebida de hoy es té de manzanilla con miel no sé que esté bebiendo goro agua las lágrimas de sus enemigos muy bien este chicos vamos a contestar las dudas que tenemos de instagram el día de hoy tenemos cuatro en total perdón cinco en total la primera cubre este un análisis musical un poquito de apreciación musical llevada hacia la producción esto es una pregunta que nos hizo en instagram una chica llamada andrea y vamos a contestar su duda antes estoy no te estoy mandando acá ups sorry ah ok dame un segundo hola amigos bienvenidos a los problemas técnicos de la academia الآن no tenemos audio vamos a contestar su excusa a ver qué 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 que qué qué Conecto, ok Vamos a Ya No hay micro No hay micro La batuta sí la escuché, pero no el micro Esto Ya te escuchamos Ahí está, del lado derecho y del lado izquierdo Muy bien Perfecto, la Nicademia, donde el host se encarga de su propio audio Porque pues, si no, no habría crédito No hacia lo que estoy enseñando Es el único programa de televisión donde Exacto Pues sí, me acredito Un poquito más, muy bien chicos, primero admiren mi desktop De Minecraft, es hermoso Es un campo de trigo de Minecraft Juego a Minecraft, juego a Stardew Valley No te hagas Pero, fui un gran hito En la historia de Minecraft también Muy bien, nuestra primera pregunta Nos las hace Andrea En Instagram Y ella nos pregunta Cómo le doy un toque psicodélico A mis producciones Nos pone de ejemplo Dos canciones diferentes Una es un clásico de clásico de clásicos White Room De Cream La banda donde estuvo Eric Clapton En algún momento En 1968 Tiene algo de esto Nos pone también de ejemplo Otro Otra canción súper clásica Inagada la vida De Iron Ahora, curiosamente Las dos canciones Salieron En 1968 Salieron en 1968 Lo cual No sé si fue como diseño Por parte de Andrea O mera coincidencia Pero sí Son dos canciones De exactamente el mismo año Con un feeling muy similar De rock Plenamente psicodélico O sea De los 60 Entonces aquí hay que estudiar La El contexto histórico En el cual Emergieron estas dos canciones Para este punto El rock Ya estaba bastante sujeto A la cultura hippie Por supuesto Estaba sujeto A adelantos tecnológicos También No lo creerán Pero Este Por ejemplo Los Beatles En antaño Grababan a dos micrófonos Nada más O sea En la industria De la Música Las máquinas de cinta Han ido incrementando Los canales O sea Primero Se grababa A dos canales Nada más Después A cuatro canales Vamos a poner Aquí Tascam Ah no Si Si son estas Después A cuatro canales Después A ocho canales Dieciséis canales Oh A track No esperen A track Tape Scene Ahí está Después A ocho canales A dieciséis canales Y poco a poco Las máquinas de cinta Fueron incrementando La cantidad De canales Que tenían En 1968 Estábamos Transicionando De máquinas de cinta Que podían grabar Ocho canales Ocho canales Qué oso Ocho canales A máquinas de cinta Que podían grabar Dieciséis canales Entonces la gente Estaba experimentando Con poner micrófonos Por todos lados Y con la Microfonía en estéreo Y también con la Mezcla en estéreo Recuerden que En los cincuentas E inicio de los sesentas La mayoría de los discos Eran monoaurales O sea Solo escuchabas Todo Al centro Y en los sesenta Setenta Obtenemos Equipo de audio Digamos de casa Que ya era capaz De dividir la información En la bocina izquierda Y la bocina derecha Por lo tanto La gente se empezó A emocionar muchísimo Con la capacidad De tener una bocina izquierda Y una bocina derecha Y chequen Qué extraño Es esta canción De The White Room En el cual La batería está de un lado O sea Notan como tienen El hi-hat De un lado Los toms Del otro O sea Porque la gente Estaba muy emocionada Con esto estéreo La guitarra Está completamente Del lado derecho El bajo Está completamente Del lado izquierdo Es muy raro El bajo Está del lado izquierdo Cuando en la música Moderna Está casi siempre En el centro Bien Igual en La de Iron Butterfly También tenemos Un paneo Extraño O sea Aquí la guitarra Está completamente Del lado izquierdo La batería Está completamente Del lado derecho El bajo Está en el centro La gente Estaba muy emocionada Por tener Izquierda Derecha Y se volvía loca Moviendo los instrumentos Como si de verdad Estuvieras viendo Un escenario Como si el bajista Estuviera parado Acá El guitarrista Acá El baterista Estuviera puesto De un lado Del escenario Querían hacerte sentir Como que realmente Estabas ahí Parece que Pasan las décadas Y realmente Nada cambia Todo te quiere hacer sentir Como que realmente Estás ahí Cuando probablemente En décadas Escuchamos el audio De esta época Y digan Ay que tontos Como creían Que eso era su route Y se escuchaba horrible Muy bien Entonces Esa es la diferencia Número uno La gente en 1968 Tiene un mindset Muy distinto De como grabar música O sea No No iban a tener La misma perspectiva Que nosotros Número dos Este También tenemos que entender Que la microfonía A la que estamos Acostumbrados Hoy en día Más en esta época En la que se pueden Comprar micrófonos Relativamente baratos Es drásticamente distinta A la microfonía Que se utilizaba En los 60 Ejemplo En los 60 Este Se usaban mucho Llamados micrófonos De listón No me voy a poner A explicar Las diferentes Construcciones De cápsulas De micrófono Ahorita Porque es un tema Bastante largo Pero principalmente Hay tres ¿No? Dynamic ribbon Condenser Hay tres Que son Dinámico De listón Y de condensador ¿No? Son tres Categorías principales De micrófono Voy a hacer una explicación Muy corta Básicamente Los tres tipos Este De micrófonos Tienen tres Cápsulas distintas Tres maneras En la que la parte Del micrófono Que escucha Se construye Y más allá De que les explique Los detalles De eso Más bien les voy a explicar La diferencia De sonido En particular Están viendo En orden Dinámico Condensador Y listón ¿No? En particular Los micrófonos Dinámicos Normalmente Se usan Para instrumentos Que emiten Mucho volumen Y necesitas Un micrófono Que no sature Fácilmente O sea Es un micrófono Que no es muy sensible Los segundos Son los más proliferados En esta época Que son los de condensador Como el que estoy Utilizando ahorita Para hablar con ustedes En la Nicademia Este tipo de micrófonos Son claros Nítidos Tienen mucho detalle Mucho brillo Y por tercero El que me interesa ahorita Los de listón Los micrófonos De listón Son una de las Construcciones Más antiguas O sea Son construcciones Que datan De los 30's 40's Por lo tanto No tienen Mucha fidelidad La semana pasada Vimos lo-fi Y como la estética Lo-fi No capta muy bien Graves Y no capta muy bien Agudos extremos Lo mismo Lo mismo Lo mismo con los micrófonos De listón Los micrófonos De listón Al ser construcciones Más antiguas No son muy fieles No detallan Tanto brillo No son tan nítidos Entonces Si tú tienes Producciones musicales Que usan Más que nada Micrófonos De listón Como los que están Viendo en pantalla Ahorita Vas a obtener Grabaciones Que principalmente Suenan con pocos Graves Con pocos agudos Y muy hacia los medios Justo como las grabaciones Que nos acaba de poner De ejemplo Andrea Entonces Para imitar Una producción psicodélica Tienes que principalmente Grabar Con micrófonos De listón Porque es lo que más Se utilizaba En Estados Unidos Específicamente En Europa Se utilizaban Bastantes de condensador Y dinámicos Pero tienes que usar Principalmente Micrófonos de listón ¿Por qué especifico Con Estados Unidos? Porque Iron Butterfly Y Cream Son dos bandas De Estados Unidos Que grabaron En Estados Unidos En los 60 Con excepción De Iron Butterfly Que grabó En los IBC Studios En Londres Y en Atlantic Records ¿No? Entonces Hay que hacer Un tanto de investigación Para saber Por qué Lo que suena Suena como suena Aunque sea Una redundancia ¿No? O sea Neta te tienes que clavar En qué herramientas Utilizaron Los músicos Que quieres imitar Entonces Ya sabemos Que tenemos Puro micrófono Que no es muy bueno Con graves No es muy bueno Con agudos Gente que panea Extraño ¿Qué más? ¿No? Tenemos otra filosofía Sobre la batería Por ejemplo Una vez más Pongo el ejemplo De Inagada de Vida Escuchen Esa batería Tiene Mucha diferencia Con Vamos a ver ¿Qué ejemplo Podemos poner de esto? Cualquier rola De Dream Theater Y creo que lo separé Ah no Si he separado Este Vamos a ver Pull me under Dream Theater Notan que presente Está el bombo O sea Que presente Está la tarola Los platillos Hay en super enfrente Muy diferente A la calidad De batería Que escuchamos En Inagada de Vida O sea En Inagada de Vida La batería Es como Apenas Si escucho O sea La tarola Es lo que más destaca Y el bombo Apenas Si es un rumor En el fondo O sea No era tan importante Captar Cada último detalle De la batería Para nada No me sorprendería Averiguar Que en Inagada de Vida Al menos En esta grabación Se utilizaron Uno o dos micrófonos Sobre la batería Y ya Cuando hoy Estamos acostumbrados A poner como Doce micrófonos Encima de una batería Para grabar Absolutamente Cada detalle De ella Entonces Son contextos diferentes La gente no priorizaba Tanto la batería Muy bien Este Si Cualquier canción De Art Rock También Estoy de acuerdo Con Alexandre Este Muy bien Ah Entonces Tenemos paneos extraños Tenemos baja fidelidad Tenemos diferentes maneras De grabar también Chequen como igual Tanto en The White Room Como en este Inagada de Vida Tenemos mucho sonido De algo llamado Un Echo Chamber De reverbs Este Generados por cuartos Diseñados para generar Reverb O sea No sienten que Cada uno De los instrumentos Se escucha como si Estuviera en un Cuarto ¿No? O sea Y por ejemplo Tenemos un comentario De Jerry Que nos ve Todas las semanas Jerry Dice Siento que los drums De ese estilo Aún lo usan Un buen Como en Tame Impala Definitivamente Bandas como Tame Impala Bandas como los Arctic Monkeys Bandas ¿Quién más? Incluso en algún punto Me atrevería a decir Que tal vez hasta los Strokes Por ejemplo O sea Tienen esta Como Adoración O respeto O admiración Hacia épocas Antiguas En donde se trataba La batería De manera distinta ¿No? O sea Y la verdad No es una mala manera De grabar Solo es una estética Que es referente A una época De la música Pero yo no diría Ay Las baterías Hoy en día Suenan mejor No para nada O sea Si a ti te gusta Y te suena padre Una batería Que tiene un rumor De bombo En el fondo Y es más que nada Tarola Y tienes este feeling Como medio Fantasmagórico Este feeling Medio cavernoso En la batería Eso está chido Es un estilo De estética Que si estoy de acuerdo Con Jerry Todavía se usa ¿No? Entonces este Si Lo importante Es entender El referente Tecnológico Y cultural De los 60 ¿No? Entonces Veamos Una vez más ¿Qué componentes Tenemos? Batería Que no prioriza Cada uno De los tambores ¿No? O sea Si quieres grabar La batería Con un solo micrófono Arriba Se vale Para este estilo Un micrófono Para la tarola Y otro Arriba De la batería Perfecto O para el bombo Y arriba De la batería Estreso Graba Con un micrófono Arriba De la batería Definitivamente O sea Un micrófono Que sea como Tu overhead Y otro Que especifique Algún tambor Fácil ¿No? Otra cosa Los 60 Son la época En la que Empiezan A proliferarse Las pedaleras De guitarra O sea Y digo Empiezan Apenas Empiezan Por ejemplo El primer pedal De distorsión Es el Este Este me agrada El Fender Deluxe Que ponen acá Maestro Fallstone Se llama De Gibson Ya había Distorsiones Hechas Con amplificadores Ya había Distorsiones Hechas Con distintos Con distintos Métodos Uno De los Primeros Pedales Así como Los conocemos Hoy en día Es el Fuzzstone El Maestro Fuzzstone De Gibson Este ya es Un pedal Dedicado A generar Distorsión Antes de eso Las distorsiones Por ejemplo En muchos De los discos De Jimi Hendrix Se hacían nada más Con la perilla De gain En un amplificador Le subías A la ganancia En un amplificador De guitarra Y había tanta ganancia En el amplificador Que saturaba Distorsionaba Y eso lo usabas Para la grabación Otra Familiarizada Con los Kinks Este Era A ver si lo encuentro Así El bello Arte De romper Un cono De amplificador Si Rip Speaker Rip Speaker Fuzz Fusa Parece que ya hay Una marca Que trata De dar Este efecto Pero bueno Una técnica También muy conocida En esta época De la música Era Sencillamente Agarrar Una Bocina Una bocina Cualquiera Y literalmente Cortarla Con un cuchillo Y al cortarla Con un cuchillo Esa Esa Este Grieta Generaba Este aleteo Como de Ffff Y eso lo usabas Como distorsión Entonces Todas estas técnicas Son técnicas Sesenteras De hacer distorsión Entonces Parece que estoy Hablando mucho Pero es con un punto O sea Paneos extraños No hay que priorizar La batería Como el elemento principal La puedes grabar Con un micrófono encima Distorsiones como Fuzz Distorsiones que suenen Crudas Como overdrive Como una ganancia Saturada Nada más O sea Esta cavernosidad Se usaba mucho También el Echo Chamber En los 60 Echo Chamber Ok Este Recording Vamos a poner Recording Studio Que es un Echo Chamber Es un cuarto Específicamente diseñado Para reverberar Es un cuarto En el cual pones Un micrófono De un lado Una bocina Del otro Y pasas La grabación De guitarra Por ejemplo Por la bocina Para que los micrófonos Graben El sonido De esa bocina En ese cuarto El sonido De la bocina Por supuesto Va a generar Mucha reverberación Porque normalmente Estos cuartos Son cuartos Muy reverberantes O sea Son cuartos Muy reflejantes En todas sus superficies Para generar Reverberación Y eso Lo puedes escuchar En Enagada de vida Todo se escucha Como si estuvieras En un cuarto También utilizaban Las reverbs De resorte Esto también Es un implemento Sesentero Súper popular Este Una reverberación De resorte Básicamente Pasabas La señal De un lado De un resorte Aquí son múltiples Resortes Vamos a ver Si se los puedo Poner un poquito Más claro Si Aquí se pueden ver Los resortes Uno por uno Entonces Estas Tubos Como de metal Que ven en medio No son tubos Son resortes Entonces Pasabas El audio De un lado El resorte Rebotaba El audio Literalmente Y del otro lado Había un pick up Que recogía El resultado De ese rebote Entonces Reverberaciones De spring Reverberaciones De cuartos De eco Este La batería Grabada A un solo micrófono Los paneos extraños Micrófonos De listón Que no son Muy fieles Este Todo Esto Distorsiones De guitarra Que no son Súper sofisticadas Más que nada Fuzz Este Overdrive Saturación Clipping De ganancia De un amplificador Básicamente Todo esto Este Todo esto Contribuye A ese sonido Sesentero Ok Después de todo Mi speech Algunas se estarán Preguntando Y si no tengo El dinero Para comprar Micrófonos de listón Tener un echo chamber Tener un spring reverb Este Grabar con máquinas De cinta De cinta De los sesentas Que demonios Hago Para conseguir Este sonido Sesentero Si no Si la gran 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 mayoría De nosotros No tenemos El dinero Para generar Este estilo De sonido Fácil Fíjense Vamos a Generar Un archivo Nuevo Aquí Y voy A llamarle A mis Este A mis Bateristas Artificiales A mis Bateristas De inteligencia Artificial Que ya Utilizamos En el episodio De ear candy Para que toquen Para nosotros Tantito Y hacer sonar Una batería Un tanto Más Sesentera Vamos a ver Que tenemos Aquí Que Bateristas Tenemos Tengo rock Ok Tal vez Punk rock Britpop No estaría mal Ahorita bajo Uno de Britpop Alternative Esto estaría chido Con el indie pop Indie rock Vámonos Con un baterista De indie rock Creo que esto Sería bastante apropiado Para lo que estamos Haciendo aquí Que es lo más cercano Siento A ese feeling Sesentero Toda esta Oleada del indie Ya saben esta palabra Que perdió significado Porque era un sistema Económico Pero luego se convirtió En un género Pero la oleada Del indie Y por ejemplo El mismo Jerry Nos puso Este Que Bandas estilo Taming Pala Hacen mucho homenaje A los 60s y 70s Si Gavin Definitivamente Se ve como de los 70s Estoy de acuerdo Este Jerry Ok Muy bien Un saludo también A Charlie Romo Que nos está viendo Que chido Y otro saludo A Bruno Green Que también se unió Muy bien chicos Entonces vamos a Ok Va Notan como hay Demasiado énfasis En todo aquí Este O sea Todo es súper claro Vamos a intentar Dar ese sonido De como de Bueno Te grabé Nada más Con un solo micrófono Primero Voy a convertir esto A una región MIDI Le di clic derecho Y le dije Convert to MIDI region Déjenlo hago de nuevo Para los que no lo alcanzaron a ver Di clic derecho Y seleccioné Me parece que está aquí Convert Acá Convert to MIDI region Para que este baterista artificial De Logic Se convierta En una región MIDI De notas MIDI Después Voy a dar clic En la opción MIDI Separate by note pitch Ok Separo cada cosa Por su micrófono Y aquí Básicamente Lo que acabo de hacer Es obtener Este Cada micrófono Por separado El micrófono del kick El micrófono de la tarola El micrófono de los toms El micrófono de cada componente De la batería Entonces No me pone El instrumento En cada uno Creo que lo tengo que duplicar Para eso Ah no Si, si Si lo tengo Y Ah no Ya me acordé Porque lo separo Porque tristemente No puedo Este Solear Cosa por cosa Este Como que me lo pone Todo en este En esta modalidad En la que a fuerza Tengo que Este Como que Soler la región Igual y podemos Con eso Si Va Hagamos eso Esta es la tarola Bien Bombo Suena definitivamente Muy sesentero Que tenemos acá Igual y no necesito Todo Para este ejemplo Ok Son diversas partes De la tarola Que más Tenemos aquí Un hi-hat Acá dentro De lo principal Hi-hat Hi-hat Ah perdón Disculpen Disculpen Ese fui yo Ahí Está Chido Entonces Tenemos Aquí esto Muy bien Entonces tenemos Varios Tracks de hi-hat Y demás Lo primero que voy a hacer Es definitivamente Bajarle al Este Al bombo O sea Vamos a quitar solo Que era este track Si mal no recuerdo Si No debería estar tan presente Creo que No puedo Si voy a tener que separarlo Bien Vamos a poner Bombo aquí Lo vamos a renombrar Kick Duplicamos Straight track Y vamos a poner Una tarola Acá Ahora si ya lo puedo Controlar por separado Perfecto Entonces no tanto Volumen Al bombo Vamos a ponerle Un Menos 12 Esta es la tarola Ah no Este es un hi-hat Hi-hat Noten No voy a panear Lo voy a dejar Todo en monaural Como si estuviera Grabando en los 60 Con un solo micrófono Arriba de la batería Bien Entonces Ok Creo que aquí Si tengo la tarola Muy bien Entonces vamos a sacar La tarola Acá Si ahí está Con esa tenemos Y yo creo que Unos platillazos Y ya Entonces voy a duplicar Una vez más Para Tener Symbols Acá Chido Ahí está Entonces tengo Los componentes De mi baterista Artificial Por separado Ya no necesito esto Lo borro Con estos cuatro elementos Tengo Por cierto Un saludo Un saludo a Gubato Que también nos ve Todas las semanas Este Nuestro Diamond Muy bien Muy bien Entonces tenemos Este sonido Fíjense No voy a enfatizar Demasiado el bombo Tal vez En menos nueve Igual y me pasé Tarola Tal vez un poquito Más arriba Hi-hat También Igual Relativamente Bajo Y los platillos Mucho más abajo Nada No tanto Tal vez Menos seis A ver Si Porque Sonará raro A nuestros oídos Pero les digo Chicken Inagada vida Es incluso Menos O sea Todavía siento Que tengo Demasiada Fidelidad En todo esto Notan que el Ride Apenas Si notas Que está ahí El Ride O sea Hace como Si no Les digo No había Mucho Énfasis En la batería Entonces Incluso esto Siento que es Demasiado Voy a sacar Mis trucos De lo-fi De la semana Pasada Y vamos a Procesar esta Batería Por completo Acá Y vamos a Hacer esto Muy lo-fi Mucho más lo-fi De lo que hicimos La semana pasada Como les dije No muchos Graves ¿Qué pasó? Ah ok va Si es que Soy muy conservador Con estas cosas Cuando estoy mezclando Así que vamos a Treparle un poquito A Logic Ahí está Bien Entonces Número uno Ahí ya lo escuchan Mejor Va va Si es el instrumento De batería En sí Está bien Vamos a subirle a este No No me gusta la idea De estar saturando Espérame Vamos a hacer algo Vamos a quitar Todos los Este Si Todas las señales Que tenemos acá Y se los voy a regresar En un limitador Al final Ok Para Prevenir Saturar Se siente como si El baterista Tocara así Con las palmitas De su Que la neta Es un sonido Muy sesentero Ok Ya ahí les di Un poco más De ganancia Por un poco más Me refiero Un chinguísimo más Con el limiter Ah Y creo que también Podría hacer otra cosa De Un segundo Para checar Si Aquí está Es Sunflower Ahora le voy a bajar Le voy a subir Poco a poco Porque acabo de subir Considerablemente Mi Sunflower Mucho mejor No Ahí está Bien Entonces continuemos Así Demos un sonido Super Lo-Fi Yep Definitivamente Mucho más Hacia esto Vamos a darle Un poquito De picos En estos medios No tanto En estos Super Acá Vamos a poner Bastante Compresión Acá Dynamics Compresor Y El Compresor más ruidoso Que por experiencia He utilizado aquí Con Distorsión Básicamente Nada de respeto A los transitorios Ahí está Vamos a Comprimir todavía más Ahí está Ven como ya va agarrando Mucho ese sonido Como viejo Voy a alterar La ecualización Un poquito más Igual y Que tal nos va Con estos medios Va Me está empezando A agradar Vamos a meter Este Ruido De nuevo Que metimos En La Nica de M Anterior Que Fue El Noise Acá Uy Too loud Sorry Menos 15 Es más Vamos a meterlo En menos 24 Ahí está Ya va agarrando Bastante ¿No? Igual Vamos a filtrar Este Ruido Para que coincida Con lo Que estamos Haciendo Con la Batería Copié Los Efectos Igual Ya está Menos Del Hi-Hat Menos Del Ruido Ahí está Vamos a darles El sonido De cinta Vieja Con nuestro Tape Delay Que vimos La semana Pasada Y Básicamente Con eso Vamos a poner Full El Wet Diffuse Vamos a hacer Distorsión De cinta Ok Aquí Que me está Faltando Porque no Lo estoy Escuchando Parece que No responde No responde Tanto A material Rítmico Con todo Y que lo estoy Haciendo Bastante Intenso Pero me voy A quedar Con la Distorsión Que me está Incluyendo Este Tape Muy bien Ahora un poquito De reverberación De cámara Ah Ya tengo Un drum booth Aquí Al parecer Veamos que tengo Aquí Space Designer Drum booth 4 Ok Va Me quedo Con lo que Traía el kit De entrada Igual Le pongo El mismo Ecolizador A esta Este A este Reverberador Que le puse La batería No me está Encantando Yo creo Que lo cambiamos Vamos a cambiarlo Algo más Drum booth 4 Small spaces Live stage No estaría mal A ver That's more like it Pero vamos a ver Si encontramos Algo todavía mejor Cello studio room Veamos Ok Esto ya me suena Viejo La neta Vamos a hacerlo Un poquito más corto Más corto Y mucho menos notorio En menos Veintiuno Que tal Menos quince Sigo sintiendo Que tengo Demasiados agudos Si Definitivamente Vamos a meterle También un poquito De distorsión Más distorsión Desde la cinta Dejar pasar Los ataques Matar Los releases Menos agudos No tanto Y tal vez Un poquito De overdrive Ok Ahora si se empieza A escuchar Bastante antiguo O sea Ya se oye De tan baja Moda Este Fidelidad Menos reverb Un poquito Más de overdrive Un poquito más de overdrive Le voy a quitar Estos medios Subirlo hacia acá Y esto estaría Bastante atrás En tu mezcla O sea Vamos a Tratar de poner Aquí también Un poquito De psicodelia Con una sola Guitarra Nice Vamos a meter Esta guitarra Eléctrica Oh dios mio El ritmo Está terrible No, no me encantó Este Ok, ok Va Me empieza a gustar Esto mucho más Ok, cuál es sagrado Más ¿Qué tal Backroads Electric? Vamos a ver El mismo tratamiento Voy a poner Una distorsión Me pregunto Si tengo alguna De fuzz aquí Según Amps and pedals En pedalboard Tengo Algún Fuzz Acá Sí, aquí está Fuzz Machine Que es un tipo De distorsión Muy utilizada En los 60's Acá Ok Tantito menos De fuzz Por favor Oh wow Neta Solo tiene Dos modalidades Realmente Distorsionado Ultra Madres Distorsionado Vamos a quitar Este ¿Qué tal Candy Fuzz Qué onda con estos efectos Es como Demasiado O nada No Ok Monster Fuzz Ahí está Ok Ahora sí Mucho mejor Gracias por participar Pero ustedes dos no Me quedo con Monster Fuzz Y le doy el mismo tratamiento De lo-fi Que le di a la batería Vamos a ver Nice Y un poquito de overdrive Por un poquito Me refiero a 3 decibeles Tal vez demasiado medioso Para nuestros oídos modernos Ahí está Y vamos a mandarlo A ese A ese reverb Ok Notan que ya empieza a sonar Mucho más auténticamente Sesentero Cuando lo paneo Derecha e izquierda Imitando El estilo de mezcla De esa época Ahí está Ahí está Y empezamos a tener Este sonido Full 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 Sesentero Leonard Skinner Featuring Ni Coronel Sí Totalmente Kid Rock Meets the Cyrus Family Preset de Casio All Star De Smash Mouth Ok Muy bien Y las 3 almohadas De pluma de ganso Al bombo Esa es una técnica Que nos enseñan A todos en la universidad Las plumas de ganso En el bombo Por supuesto Muy bien Yo me fui Por un sonido Muy extremo Hacia Lo lo-fi Ya ustedes decidan Qué tanto modular Qué tan extremo Quieren este efecto Sesentero O qué tan No extremo Lo quieren También Yo lo hice Sobre toda la mezcla No lo tienes que hacer Sobre toda la mezcla Lo puedes hacer Sobre nada más La batería Sobre nada más La guitarra Sobre nada más La voz Entonces Si quieres sonar Como White Room De Cream Si quieres sonar Como Inagada De Vida Necesitas Un sonido Bastante medioso Un sonido De paneos Extraños Izquierda La batería Derecha El bajo Como tú quieras Pero que sea No convencional En nuestra época Un énfasis Distinto En los micrófonos De la batería O sea Algo En lo que El bombo Realmente No es lo más Importante La batería Y los platillos Especialmente El hi-hat Tienen mucha más prioridad Y un poco De ruido de cinta Porque siempre había Ruido de cinta En las grabaciones De los 60 Muy bien Esa es la pregunta De Andrea Ahora Voy a cambiar Un poquito de ritmo Voy a estar Como campechaneando El día de hoy Entre producción Y otros temas De la industria De la música Porque Jerry Toledo Nos hizo una pregunta Muy interesante Que en esta ocasión Me gustaría contestar En la biblioteca Así que Vayamos Hacia la biblioteca Y este Ah pero espera En la biblioteca Puedo poner mi pantalla No le pregunto A mi productor Si perfecto Va Entonces Jerry Me hace una pregunta Que me han hecho Una y otra vez Y creo que es súper importante Contestar esta pregunta Porque la verdad Impacta A las vidas De todos Los profesionistas ¿No? O sea El famoso Famosísimo ¿Cómo cobro? Y esto es una pregunta Que voy a contestar Para la industria De la música Pero la verdad Lo que estoy A punto de hacer Impacta Todas Todas Las industrias O sea Especialmente Las industrias creativas Si eres animador Ilustrador Si eres Escritor Si eres Publicista Si eres algo de marketing Si trabajas por proyecto Básicamente Esto es extremadamente Relevante Hacia ti ¿No? Entonces ¿Cómo demonios Averigua Cómo cobrar? Sea un DJ Tocando en vivo Sea Este Alguien que cotiza Sus servicios De tratamiento acústico Vamos a hacer Esta cosa Súper adulta Que es Abrir Fucking Excel ¿No? En este caso Spreadsheets De Google Drive Pero ¿Cómo cobrar? Ok Primero Pongamos un ejemplo ¿No? Luego Y si quieren Seguirme en su propio Excel Mientras yo lo Hago bienvenidos ¿No? De todas maneras Les voy a pasar Esta Este hoja Y también me gustaría Hacer disponibles Todas las sesiones Que he tratado En todas las nicademias Por si se quieren fusilar Mis cadenas de efectos O el procesamiento Que yo he hecho Con todo gusto ¿No? Entonces Va Lo primero Que tienes que hacer Es Poner absolutamente Todos los gastos Que haces En En un mes Y aquí Los invito en el chat A que me pongan Este En qué gastan cada mes Death Music Me saluda ¿Qué onda Nico? ¿Qué onda Death Music? Si mal no adivino Este es Vaca El buen Diego Vaca Este Muchísimo gusto En verte aquí En la nicademia Digo Y vamos a hacer Un poco De brainstorming ¿No? Renta Renta típica De alguien viviendo Más grande Más grande Para que sea Más fácil De ver Para ustedes Este Gasolina Sí Nivel Agarré el celular De mi mamá No Ok Bien ¿Qué más tenemos? Este Rentas En la tiendita Gasolina Igual Igual Algunos de ustedes Usan transporte público También Estos son los Ultra básicos ¿No? Por supuesto El super ¿No? Igual Algunos de ustedes Pagan colegiatura Todavía O financiaron Su colegiatura Si fueron A una escuela Privada Y siguen Pagando Todavía Este Su Educación Universitaria Y el lunch El lunch No olviden Acá llega el lunch No nos patrocinan Pingüinos Pero ojalá Y si lo hagan La Muy muy buena onda De Lisa Nos acaba de traer Nuestros snacks Y Lisa También quería Presumirles Que ella Igual Tiene una taza Que dice Lisa De la nicademia De la nicademia Gracias Amalia Hey Gracias por los pingüinos Chido Muy bien Entonces tenemos Colegiatura aquí también Atrás de todo el ruido De mis fucking pingüinos Este Colegiatura ¿Qué más tenemos chicos? Suscripción desde la nicademia Va que vaya Voy a poner suscripciones Perfecto ¿Qué más tengo? Servicios Definitivamente servicios Como luz Agua Etcétera ¿No? ¿Qué más tengo en el chat? Aquí cosas inútiles De Amazon Lo voy a poner Definitivamente Netflix Netflix creo que entra Dentro de suscripciones Definitivamente Tiempo de estudio O sea Como pagarte un diplomado O algo así Ey Mascotas Por supuesto ¿No? Súper típico También aquí Gasto en existir Básicamente Comida Bien 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 ¿Qué más? Eso no se toca Equipo y software Ok Jerry Sánchez Nos recomienda Equipo y software Sí Definitivamente Porque cuando eres Profesionista Gastas En renovar Tu equipo Me compré Este micrófono En este En Tuve que comprar Este efecto De audio O este plugin Para After Effects ¿No? Ese tipo de cosas ¿No? Servicios médicos Definitivamente Yo le pondría ¿Sabes qué? A Alexandre le voy a poner Seguros ¿No? O sea Seguros Médicos Auto Etcétera Es más Vamos a poner Seguro médico Y seguro Auto Ok Algo que me esté faltando Ley de la naturaleza Mano de obra Mano de obra Renta de equipo Ok Muy bien Obviamente Cobras tu educación Sí Por supuesto Coro tiene Reverb Ok va Me voy a empezar A ir con estos Va Renta Digamos que tienes Roommates ¿No? Y que vives En un departamento Decente ¿No? O sea Uno en el que Tengas Orgullo de invitar A tus amigos ¿No? Pon tú que vives Con otras dos personas Y cada quien Paga seis mil ¿No? Va Vamos a ponerle acá Para un total de Es un depa de dieciocho O sea Neta vives en un lugar Que dices Me gusta vivir aquí ¿No? Porque no quiero que vivan En cualquier lado feo ¿No? O sea Realmente quiero un mejor futuro Para ustedes Entonces Vamos a poner Que compartes con roommates Como es súper común En esta época Y Ahí está Va En la tiendita Pues yo creo que Al mes que te echas Unos mil baros ¿No? En la tiendita Este Gasol Gasolina es el más caro De todos Especialmente Si haces un viaje Que quieres De entre 10 y 15 kilómetros A tu trabajo Todos los días Fácil te echas Unos tres mil 500 pesos Yo diría O sea Eso sí Es caro Tener carro Es caro Transporte Este Que digamos Nos vamos a chutar Yo creo como unos Mil 500 pesos Al mes Mil pesos Al mes ¿Qué opinan? Mil 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 500 Le voy a sobreestimar Pon tú que hasta Tomaste en cuenta Los ubers Y la madre Así Mil 500 Este Que no creo que sea tanto La neta Pero sobreestimemos tanto Súper Por persona La neta Si te chutas Mínimo unos 3 mil pesos Por persona Y esto es nada más Para ti ¿No? Colegiatura Este si duele ¿Verdad? En qué A ver En qué quedan Las mensualidades De un financiamiento Las mías Si eran exageradas Así que las mías No son Este Buen referente Pero vamos a ponerle Que pagas una mensualidad De 5 mil pesos Al mes Con esto Suscripciones Netflix Que son 200 varos Pon tú que tienes Otras dos iguales Te vas a chutar 600 Servicios de luz Agua Etcétera La neta No son la cosa más cara Igual le puedes sobreestimar En mil pesos Cosas inútiles De Amazon La gente tiende a gastarse Dos mil pesos En cosas inútiles De Amazon Cada mes Ponle otros dos mil pesos Para tus mascotas Por mes Equipo y software Esto lo vamos a hacer Bajo Otra cosa Que va a ser Fondo de ahorro ¿No? Para ahorrarle Para tu Equipo Seguro Médico Y seguro de auto Vamos a poner No sé 750 pesos Y 750 pesos Ponto Aquí Tomen en cuenta Que estoy sobreestimando Bastante ¿No? Vamos a sumar Todo esto Ah No Acabo de arruinar Todo Muy bien Y ahí está Oh Dios mío Qué vida tan lujosa De 27 mil pesos Al mes Este Fondos de ahorro Equipo y software Este Ahorro porque Sí ¿No? Vamos a poner Que ahorras 3 mil pesos Al mes Y vamos a poner Que ahorras Para comprarte Equipo y software Unos 2 mil 500 pesos Al mes Esto la neta Si es un sobreestimado Muy cañón No creo que deban Gastar tanto En su mes a mes Esto si se me hace Una exageración Un poco Este Igual y podríamos Cortar un poquito Lo de Amazon Podríamos cortar Este Un tanto de la gasolina Yo la neta Soy más hacia No tener carro Porque eso si me empieza A ahorrar bastante El dinero que gasto Este Soy más hacia Tener transporte Y la neta Creo que de transporte Podríamos ponerlo La neta 100 mil pesos Este Ojalá Ya no tengan Que pagar Colegiaturas Pero noten como Nada más El carro Y la Este Colegiatura Aquí neta Te mete El pie Bien cañón Entonces Si pueden No tener un carro Y si pueden No tener Este Deudas De su colegiatura Eso ayuda Pero bueno Ni modo Vamos a sobreestimarlo Aquí Esto se vuelve Una fórmula Muy Este Sencilla Fíjense Voy a hacer Esta sumatoria Acá Listo 5500 pesos A Mes de ahorro Más 26600 Pon tú Que para vivir Así decentemente Necesitas Total Gastos Vamos a poner La suma De este Y Este Perfecto Ok Les digo Esto está sobreestimado Definitivamente Puedes sobrevivir Con Yo diría Hasta la mitad De esto Pero bueno Vamos a poner Acá Por hora La gente Trabaja 40 horas Por semana Voy a poner 40 Porque es el número Al que más Estamos acostumbrados Voy a trabajar 8 horas al día 5 días a la semana Por 4 semanas Entonces son 40 horas a la semana Semana Son 4 Horas En el mes En teoría Y fíjense que estoy diciendo En teoría Deberías trabajar 160 horas al mes En teoría Porque les digo Estamos en industrias creativas Esto es Esto es Muy 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 Distinto Entonces Horas en el mes Tienes 160 Para vivir bien Tendrías que Dividir Este Entre este O sea Mínimo Por hora Agarras Este Ahí está Lo mínimo 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 Que deberías cobrar Por hora Son 200 pesos Ok Les digo No se espanten Veo que algunos de ustedes Están deprimiendo un poquito Del número que están viendo Aquí No es necesario pagar tanto Recuerden Esto es un Sobreestimado Ahorita vamos a hacer Este Diferentes ejemplos Pero créanme Que yo he vivido Con mucho menos que esto Y vivido bien No O sea Realmente El momento en el que empiezas a pegar Los 20 mil pesos al mes Estás bastante cómodo No O sea Ya de manera independizada Si El momento en el que empiezas a pegar Los 10 mil pesos al mes Estás cómodo Si estás viviendo con tus papás Todavía Por ejemplo Que es el camino hacia independizarte Entonces Tranquilos Estos 30 mil pesos al mes Te das todos los lujos que quieres O sea Es súper Ideal Mejor voy al súper todos los días Para comida gratis ¿En qué súper dan comida gratis? Ah claro Las muestras Sí Oye Esta chica ya pasó 7 veces Este ¿Dónde cobro? Vendida la vesícula Son 1200 Dicen ¿What? ¿Están pensando en vender sus órganos? Por un rico pollo Deja de hacer cuentos Me estás deprimiendo Ya no quiero crecer Le rento mi vientre Tú no tienes vientre Alessandre Mi líquido de rodillas De cuenta la vesícula Oh Dios mío Acabo de generar un mercado negro En el chat Qué miedo Anyway Las caguamas por supuesto Que también cuentan A quien lo haya preguntado Ok Aquí este número Es especial Porque este número Es tu mero Mero mínimo por hora No puedes cobrar Menos que esto Ok Mero sabor ranchero Mero sabor ranchero Y les digo Esto es muy irreal O sea En nuestras industrias Trabajar 40 horas por semana Es No va a suceder O sea Es muy extraño Que tengas proyectos Como para que te ocupes 8 horas al día En realidad Es más factible Trabajar Por La mitad de esas horas Como unas 80 horas Al mes O sea Si realmente estás Como dirían los gringos En el hustle O sea Si realmente estás pedaleándole Yo creo que si alcanzas A trabajar unas 80 horas Al mes No Eso quiere decir Que no puedes cobrar Esos 200 Porque esos 200 Los cobras Si trabajas 160 horas Al mes Ese es tu mínimo O sea En teoría Si trabajas 160 horas Al mes Y cobras 200 pesos Por hora Ganas 32 mil pesos Al mes Pero no va a suceder No van a trabajar 160 horas al mes Buscando proyectos Como freelancers Eso no sucede Entonces Es más factible decir Voy a trabajar 80 horas Eso quiere decir Que este número Se duplica Porque si agarras Este mínimo por hora Vamos a duplicarlo acá Y vamos a cambiar la fórmula Agarras y divides este Entre La mitad De este Ay no Espérame Orden de operaciones Ahí está Que me haga las operaciones En orden Listo Eso es lo que de verdad Deberías cobrar por hora Normalmente Este Este La vamos a poner La media Ok Esta es tu media O sea Según tus gastos Esto es lo que deberías cobrar Para vivir bien Incluido ahorrar Un poco de dinero Ok Entonces Este Esta media Es tu brújula Ese es tu norte Este número Que acabo de hacer De media Que es nada más El doble del mínimo Por hora Es tu norte Esto es lo que cobras Por hora Por un trabajo Que se te hace Medianamente difícil Ok Entonces Si algo se te hace Súper difícil Yo cobraría 600 pesos Si algo de plano Se te hace Extremadamente fácil Y nada más requiere Que existas Para que se haga el trabajo En el caso de los De la industria De la música Un trabajo Ultra fácil A mi se me haría Como de Ah Querían transferir Estos cassettes ¿No? O sea De De la casetera A digital Dices Ok Va Este Eso nada más requiere Que le de play A la casetera Y Y nada más Deje grabando En el de AW Entonces está muy fácil ¿No? Bien Entonces 400 pesos por hora Es tu media Si es muy fácil Cobra 200 Si es muy difícil Cobra 600 O más O lo que sea Por supuesto También compara Que está Cobrando la demás gente Ahorita entramos a eso Ok Pero por lo pronto Sigan conmigo Ok Mínimo por hora Media Por supuesto Ahora Jerry me preguntó En específico Cómo cobro proyectos ¿No? Aquí es donde tienes que ser Muy compulsivo Gestionando Cuánto te tardas En cada proyecto Les voy a dar un ejemplo De la industria musical ¿No? Proyecto promedio En un proyecto promedio Preproducción y arreglo ¿Qué es? Cuando estás componiendo La canción Cuando estás decidiendo Qué instrumentos metes Esto es un proceso Que a mí me tarda Cinco horas Grabación ¿No? Y aquí lo voy a desglosar En una banda Típica Batería Bajo Guitarras Sintes Voces ¿No? Perfecto En grabar batería Me echo cuatro horas En grabar bajo Me echo dos En grabar guitarras cuatro Todo esto es para una sola canción Sintes Igual cuatro horas Voces cuatro horas Total de las horas Vamos a ver Vamos a ver lo que tenemos aquí Son veintitrés horas ¿Ok? Entonces En una sola canción Me tardo veintitrés horas Nada más hasta grabación Sigamos ¿No? Este Mezcla Yo me tardo unas diez horas En mezclar una canción Y una sola hora En masterizarla Entonces Llevamos veintitrés Treinta y tres Treinta y cuatro horas Entonces El total de horas Son treinta y cuatro Aquí ¿No? Entonces Yo me tardo treinta y cuatro horas En esto Ok Ahora El proyecto En que lo voy a Postular Fácil Agarras este número Lo multiplicas por este número Ahí está Una canción Bajo esta media Te vale trece mil seiscientos cuarenta y dos pesos Sin incluir IVA Por supuesto Que sería del dieciséis por ciento Ok Quince mil pesos Ya con el IVA incluido ¿No? Este Vamos a ver Tengo preguntas en el chat Para esos números mejor Entera Ok Mi chiste de papá Y cuando lleguen a tu casa Para pedir impuestos Habrá ni clase de eso Nico ¿Cómo contabilizas las horas De un proyecto Que vas haciendo poco a poco A lo largo de días o semanas? Es decir No te consume muchas horas En total Pero te lleva tiempo Terminarlo Jerry Excelente pregunta Aquí tienes que gestionarlo O sea Tienes que neta Poner las horas Bajo cronómetro Para saber Cómo cobrar de antemano Tienes que ya Haberlo hecho antes Lo que yo hice Fue que Desde la universidad Desde mis primeros proyectos Como soy muy compulsivo Empecé a cronometizar Cuánto me tardaba En cada cosa ¿Ven que ahorita Rellené las horas Así? Son números Que ya tengo aquí De tanto hacerlo O sea He grabado Tantas veces Una sola canción Que ya sé El súper promedio De horas Que me sucedió Cliente tras cliente Tras cliente Tras cliente La pregunta Eso Jerry Es neta Tienes que hacer Un proyecto Del cual por ejemplo Me estás hablando Y tratar de Decir A ver Hoy trabajé tantas horas Hoy trabajé tantas horas Hoy trabajé tantas horas Y cuando termines Tendrás un total La próxima vez Que cobres un proyecto Como este Tendrás un total De horas de antemano Que multiplicas Por tu media Esto Es una prueba y error Les van a llegar Proyectos que son así De Hey nunca he hecho esto antes No sé más o menos Cuántas horas Este Cobrar Haces un estimado Dices sabes que yo creo Que si me voy a tardar Como unas 20 horas Basado en experiencia previa Y cobras esas 20 horas Ok A veces van a tener Que adivinar Pero dentro de la medida De lo posible Neta Pónganse un cronómetro De cuánto se tardan En cada proyecto Para que sepan Cuántas horas Deben cobrar Ok Este Muy bien Espero que eso responda Tu pregunta Jerry Bien Ok Entonces Igual y se les hace Alzado este precio Pero les doy este precio Para Neta Hacerles Entrar en cuenta Que si están cobrando Producciones enteras A 5 mil pesos Producciones enteras A 6 mil 7 mil pesos No van a poder vivir De eso Saben O sea No van a poder Realmente O van a agarrar Muchos trabajos Para poder Solventar estos 15 mil pesos Por ejemplo O sus gastos del mes Y no se van a poder Dar abasto de tiempo Para cumplirle A cada persona A cada uno De sus clientes Bien Miren Irónicamente Los clientes Con los que Mejor me he llevado En toda mi historia Han sido Los que les cobro Lo que realmente Quiero cobrar Para mis gastos Y para mi ahorro Con ellos me llevo bien Hay un compromiso Muy fuerte De los dos lados Para que yo cumpla Y que ellos También se comprometan Con el proyecto Y cuiden su dinero Cuando la gente Cobra poco O cuando regalas Tu trabajo Te tratan Como si cobras poco Como si regalas Tu trabajo Chicos Es mejor Trabajar menos Por más Que estar tratando De perseguir La chuleta Por trabajitos Y trabajitos Y trabajitos Se los dice Una persona Que pagó Su propia universidad Y no una universidad Barata Una universidad Extremadamente cara Entonces Porfa Sigan estos consejos Porque se los está dando Alguien que Por ocho años Tenía una desesperada Necesidad de dinero ¿No? O sea Les doy la cifra Yo en la peor época De mis préstamos estudiantiles De pagar mi universidad Pagaba Veinte mil pesos Al mes Veinte mil pesos Al mes Por mi universidad Yo Sin ayuda De mi papá De nadie ¿No? O sea Y claro que tuve gente Que me ayudó De vez en cuando Y les pagaba de regreso Pero créanme No es De Ay porque me inventé Este sistema No Esto está basado En experiencia Bien Entonces Por supuesto Hay muchas cosas Que pueden afectar Este cobro Por ejemplo Si no pagas renta Vives con tus papás Todavía Perfecto Igual en la tendita Déjala Igual y no usas Carro Dices yo soy persona De bici Y transporte público No hay problema De vez en cuando Le pido el carro Prestado a mi papá Le contribuye la gasolina Que quieres mil barros ¿No? O sea Igual ya no necesitas comer Igual Sí Igual y quieres adelgazar Entonces adiós comida ¿No? Este 500 pesos Colegiatura Pon tú que no quedaste Con deudas de la escuela Suscripciones Déjale Eres una persona austera Entonces 400 Servicios Igual Me voy un poco más austero Como a 800 No te compras tantas cosas Tan ridículas en Amazon No tienes mascota Por ejemplo Qué triste Pero bueno No tienes mascota Y no tienes seguro Y no ahorras Vean a cuánto Bajaron sus gastos ¿Notan? O sea Ven La La Diámetro O sea El diámetro De 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 un punto a otro De cuánto puedes gastar Aquí son 7700 pesos Si solo necesitas 7700 pesos al mes Ok Cobra 100 baros Por hora Ok Este Pero Tiene que ver mucho Con tus condiciones de vida Lo que yo les recomiendo Es neta Agarren un Excel Y pongan cada cosita En la que gastan Y que de verdad necesitan Y para la cual De verdad quieren planificar En el caso de Jerry Por ejemplo Jerry si quiere Ahorrar para equipo y software No quites ese dedo del renglón Igual y algunos de ustedes dicen Bueno ahorita no puedo pagar renta Perfecto Igual algunos de ustedes dicen Bueno si pago renta Pero ni de chiste Me voy a comprar un carro Es muy caro ¿No? Te ayudas a definir a ti mismo Que es una prioridad en tu vida Y que no Vean como Redujimos los gastos A 7700 pesos De 32 mil O sea Si es muy volátil Lo que puedes gastar ¿No? Pon tú que Estoy atorado Si tengo que pagar Lo que debo de la La universidad Y si tengo una mascota Perfecto Vean tu media Acaba de subir a 170 pesos ¿Ok? Los proyectos igual Aquí hice todo Para que los cobros Reflejaran Este Estos cambios Que estoy haciendo En tiempo real ¿No? Entonces Ahí está Mira Si vas a cobrar 6 mil pesos Por proyecto Es porque de verdad Eres una persona Que no gasta En prácticamente Nada ¿Ok? Pero eso no va a ser El caso de muchos de ustedes Si quieres ahorrar Para tu software Si quieres ahorrar Para tu futuro Si realmente quieres Tener una Una mascota ¿No? Cambia Les puedo pasar Este spreadsheet Ya he hecho Mucho más bonito Si quieren Para que ustedes Vayan gestionando Cuánto cobrar Por hora Vamos a ver Otra pregunta De Jerry Y no estoy seguro Este Y en proyectos Muy grandes No conviene Cobrar por porcentaje Un 30% Como productor Por ejemplo ¿Sabes qué Jerry? Eso lo haría Solo Si estoy trabajando Con Rihanna O con No sé John Mayer O con Taylor Swift O con Dana Paola No sé O sea Solo si es un proyecto Gigantesco La verdad Este Si les voy a pasar Este Gracias por el sub Con Prime Y también Alejandro Gracias por los dos meses Muchas gracias Mis queridísimos Ni capitanes Este Ustedes ya no son Ni cadetes Ya son ni capitanes Ok Muy bien Creo que Esto Les resuelve Espero les pueda Resolver mucho la vida Los tranquilice Sobre cómo cobrar Y les dé flexibilidad Para gestionarlo Ok Entonces No tengan miedo De cobrarse Es tan fácil Como decir Oye Acuérdate Que me tienes Que depositar Tal vez Miren Incluso yo peco De que a veces Se me olvida cobrar Pero es porque Tengo la cabeza En mil cosas Y ya Pero esa debería Ser la única razón Que nunca Nunca les dé pena Cobrar No están cometiendo Ningún crimen No es Hay mucha gente Que se pone payasa Cuando le cobras Pues eso no está bien Porque pues Es tan cordial Decir Oye acuérdate Porfa Depósitame para tal Y ah Si claro Te deposito para tal Hay que ser amables Hay que ser cordiales Con todo mundo Y llevar la fiesta En paz Si ves que alguien No te está pagando No te quiere pagar Porfa Abandonen ese proyecto Se nota mucho Cuando la gente Se está aprovechando De ti Y no quiero Que ninguno De mis nicadetes Se aproveche De ellos Nadie Nunca Ok Muy bien Espero que Ya apágame Yo quiero Repasar Noma digital Espero que eso Les conteste La pregunta De cómo cobrar Vamos a pasar A la siguiente Pregunta Este Esta Vamos a ver Vamos a regresar Al estudio Después de estar En nuestra biblioteca Y me hicieron Otra pregunta Esta un tanto Más rápida De responder De cuál es La mejor forma De hacer Vocal Chops En este En Logic En específico Ok Aquí En Logic Primero Vamos a definir Qué es un Vocal Chop Voy a poner Uno de los Vocal Chops Más Famosos En la vida Es un filetito De puerco Acá Es el perro Eso es un Vocal Chop Ok Un Vocal Chop Es una edición De audio Específicamente Sobre Un Vocal Ok Entonces Eso es un Vocal Chop Otros ejemplos De Vocal Chop Grimes La esposa De Elon Musk Y mamá Del bebé Con el nombre Más raro Del mundo Usa bastantes Vocal Chops En esta canción Que se llama Oblivion En esta sesión Canción de contenciosos Este De contenciosas demandas Dark Horse No nos demandes Kitty Perry por favor Hay uno muy claro Justo antes del coro Justo antes de entrar En el hook Del coro Tenemos otro Vocal Chop Muy bien Entonces Vocal Chop Es cualquier edición De una voz Que hace a dicha voz Sonar como digitalizada Cortada Se le llama Chop Por corte Estos cortes De edición creativa Me preguntaron Si todos Skrillex Definitivamente Usa Vocal Chops Definitivamente Es una de las técnicas Contemporáneas Más usadas En la producción Moderna Realmente No es muy nueva Que digamos Es algo que Se lleva haciendo Literalmente Ya décadas El ejemplo Que normalmente Pongo para esto Dios mío Esto Si es Vocal Chop Llevado al extremo Muy tardado Pero en la mayoría De los Vocal Chops Que escuchamos De manera moderna No es muy difícil Este No es muy tardado Tampoco Y la La manera De hacerlo En Logic Más rápida Digamos Más económica Más eficiente Que puedo pensar Es la siguiente Número uno Agarras tu Logic Número dos Grabas Este Una Una línea vocal Relativamente lento Vamos a hacer algo Estilo Estilo Sorry Al principio ¿No? Ok Dejen Agarrar un poco El metrónomo Y voy a hacer Algo bastante lento Dejen Agarro Pero me dejen Agarro las Notas también Primero Vamos a Darme un poquito De tono Aquí Va Un piano Va Entonces Vamos a hacerlo Extremadamente lento Va Eso está bueno Grabemos No Ok Empiezo a grabar Desde acá Oh Ah no Es que estoy grabando Desde arriba Perdón Chops Ok Ok Notarán que lo grabé Relativamente lento Vean esa ganancia Oh Que bello ¿Quién es el rey de la ganancia? Yo soy el rey de la ganancia Ok Muy bien Chido Ok Ya tengo aquí Un sample Que podría utilizar Grabé bastante lento Porque recuerden Aquí quiero hacer Un rollo Medio Este Justin Bieber Medio O sea no No exactamente Porque la verdad Si es una canta Es el mismo Justin Haciendo esa Tararara Tacatacata Y claramente No puedo cantar Como Justin Bieber Que canta excelentemente bien Aquí abrí Sampler De Logic Ok Sampler te deja cargar Este Tracks Grabados Para que los puedas Tocar con tu teclado Vamos a abrir uno nuevo Porque este ya trae cargado Mi piano Sampler te permite Utilizar Grabaciones Dentro de tu teclado Ponemos Mapping Y Este botón específico Que dice Zone Ok Cuando doy click En el plugin de Sampler En la sección Zone Puedo agarrar una grabación Que ya hice en Logic Y arrastrarla aquí Y ahora Mi voz Está puesta En este piano Extiendo esta región De aquí arriba Extiendo esta región Hacia acá abajo Y ahora en esta tecla Tengo las notas que canté Lo toco una octava arriba Otra octava arriba O como Katy Perry There's no going back Entonces meter tu voz a un sampler Es la manera más rápido de hacerla Aquí el procesamiento Puede ser el que tú gustes ¿No? Por ejemplo A mí me gustaría Ponerle un poco De modulación Le voy a poner Chorus Acá Vamos A ponerlo aquí Vamos a meter el original Acá Intensidad Acá Ahí está Perfecto Le ponemos un poquito De reverb Vamos a darle amor A este Track No Oops No Bleep bloop Ok Igual Un poquito De reverb Y listo Chroma Verb Vamos a poner Un poco De hall Acá Hay unos que me gustan Aquí Este Piano concert Igual Menos Dieciocho Canté Más lento De lo normal Para que cuando Lo hiciera sonar Como ardilla Este Sonara Más A tiempo De lo que quiero hacer ¿No? O sea Por ejemplo Si Si lo cantara Rápido O sea Se iría muy inmediatamente Hacia A que es tan rápido Que ya no es distinguible Que es una voz ¿No? Entonces igual Acá Este No No Vamos a meter un loop Todavía Entonces Esta A mí Es una De las versiones Más económicas De cómo hacer Vocal Chops Otra Que Pueden hacer También Y Utilizando el mismo Sampler A mí me agrada Hacer como Estos Samplers De tu propia voz ¿No? O sea Uy tengo buen pulmón Oye Nico Yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? Para el intro De mi podcast Que hago con mi mejor amigo ¿Hiciste Vocal Chops? Sí Definitivamente hice Vocal Chops Y ahorita voy a mostrar la sesión Entonces Chéquense Aquí Esta versión del sampler Este Es Se las muestro Porque me preguntaron Cuál es la manera Como más eficiente Más fácil Definitivamente el sampler Solo Graba algo en un track Algún vocal Que tú quieras Y mételo al sampler ¿No? Le da este sonido Definitivamente Moderno Fácil de hacer ¿No? O sea Igual aquí Una vez más repito Abrí el sampler Me voy directo a zone Bajo todo lo demás Arrastro Lo que acabo de grabar a zone En mapping Extiendo la región Izquierda Perdón Derecha Izquierda Como que no puedo Distinguir este Eh Direcciones Le digo La nota que canté Si mal no escuché Creo que canté un do Definitivamente Espero Si no ya me molé Pero bueno Aquí tengo Mi Nota Cantada normal Y esto también Es una estética Vamos a darle El mismo procesamiento Que la otra voz Acá Un poquito De chorus Un poquito De reverb E incluso Cuando grabas Una nota Larga Hasta puedes hacer Modificaciones Del sonido O sea Puedes decirle Ey no quiero que sea Nada más como este Tac 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 Súper Súper inmediato No vamos a hacer Que mi voz Se desvanezca Más lento Por ejemplo Acá Y que entre más lento Acá Mucho más lento Vamos a hacer La que entre así Bien Ahí está Mucho más lento Esto también Mucho más lento Esto también Ahí está Y ya de ahí Puedes modificar Como tú quieras Como si fuera Un sintetizador Entonces los vocal chops Son algo muy flexible Cuando los pones Dentro de un sampler El tercer Factor De vocal chops Efectivos Es la edición De voz Aquí vieron Como con el teclado Medio puedes hacer Una edición de voz Que grabas ¿No? O sea Vamos a quitar Esto Filter Acá Y tengo otra vez Esto ya lo puedes grabar Como notas MIDI ¿No? O sea Ya puedo tocarlo Como si fuera un instrumento Perdón Dejé este puesto Ahí está Y puedo grabar Mi propia voz Como si la hubiera Editado Con audio Porque siento que Esta es la manera Más eficiente De hacer vocal chops Porque literalmente Tienes acceso Al teclado Para tocar La edición De audio Que acabas de hacer O sea Incluso Ni siquiera Tienes que Que das de cuenta Que hacer notas ¿No? O sea Podrías Acá Esto es un enunciado No, espera ¿Saben qué? Vamos a grabar Algo más divertido Las hormigas En Francia Caminan con elegancia Entonces Si tengo A las hormigas En Francia Caminando con elegancia Lo que puedo hacer Con el sampler También Es lo siguiente Sí, acá Vamos a poner Un enunciado entero ¿No? Entonces Aquí Lo que puedo hacer En el mapping Es trampa O sea Vamos a poner Aquí Vamos a duplicar Varias veces La nota A lo largo De todo Una octava Entonces Nada más Estoy haciendo Duplicados ¿No? Estoy copiando Y pegando Copiando Y pegando Copiando Y pegando Ahí está Creo que medio Jodí los velocities Ahí Pero bueno Eso puede ser Perfecto Todo el tiempo Y voy a poner Un comienzo Del sample Distinto En cada uno Un comienzo Y un final Distinto Del sample En cada uno Esto lo estoy Haciendo muy al azar Ustedes lo pueden hacer Tan preciso Como ustedes quieran Yo lo voy a hacer Neta Muy muy al azar Solo estoy moviendo El inicio De la grabación Y el final De la grabación Acá Y vamos a Ponerlo Aquí Este acá Súper Yo creo que Hasta la quinta Tenemos para hacer Esta demostración Y fíjense Ahora a lo largo De estas notas Que son Do Uno Las hormigas En Francia Acá Las hormigas Sormigas 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 Noten como tengo Cachitos de cada cosa En cada una De estas notas Vamos a Poner esta Acá Las hormigas Caminan Las minan Con el gas Las gas Con el Minan La Caminancia Las hormigas Caminan Con el gas Con el Con el Con el Sormigas Con el Y esto es como Hacer edición de audio Extremadamente rápido ¿No? Aquí Por ejemplo Le puedo poner efectos Definitivamente Vamos a ponerle Un filtro Acá Vamos a hacerlo Un tantito más Lo-Fi Acá Y vamos a ponerle Una distorsión De beat crusher Para hacerlo sonar Digitalmente degradado Acá Vamos a degradarlo Todavía más Las hormigas Las hormigas Con el Minan La Caminan La Caminan La Caminan Vamos a darme Un pitch up Acá Pitch correction Pitch shifter Vamos a hacer mi voz Sonar más aguda Las hormigas Con el Minan La Tormigas Acá Las hormigas Con el Minan Con el No Eso fue demasiado Vamos a darle Menos Las hormigas Con el Minan La Caminan La Y esto Lo puedes Arpegiar Por ejemplo Si pongo Un midi effects Aquí Un arpegiador Acá Suena muy cómico Con mi speech Pero lo pueden hacer Con notas Lo pueden hacer Con arpegios Lo pueden hacer Con algo cantado Una frase cantada Por ejemplo Son solo algunas ideas Definitivamente La edición de audio Tiene mucho que ver Les muestro Por ejemplo Mi hermano Tiene un podcast Se llama Nerduo Chequenlo en YouTube Así como se Escucha N-E-R-D-U-O Este Nerduo Con acento en la U Este Y Le hice El La cortinilla Que empieza La cortinilla Que empieza El intro De su De su podcast Cuando lo hice Agarré cachos De su voz Y los corté De manera creativa Especialmente En el principio Les pongo el intro De Nerduo Nerduo Un poquito de Nerduo Nerduo Muy bien Bienvenidos a Otro episodio De Nerduo No Para Deja de hijackear Mi stream Ok Bien Los Vocal Shops Están aquí Fíjense Agarré Este A mi hermano Sencillamente Diciendo Nerduo Que creo que es Según yo Este Si este Nerduo Agarré este Nerduo Si mal no recuerdo Vamos a checar Y Lo Corté Nerduo Si exacto Este es el original Nerduo Ese Nerduo Es el original Entonces Corté un cachito De ese Nerduo Y lo repetí Y lo repetí Varias veces Vean como hay Varios microcortes Aquí De repetición Nerd Literalmente corté Cada cachito Como lo hice Hice loops Cada vez más grandes Aquí son Loops chiquitos De un dieciséisavo Loops de un octavo Loop de Longitud de una negra Y loop completo ¿No? Nerd Ahí está Y luego Acá puse el dúo Nerduo Que tiene un poquito De chorus Este dúo Un poco de flanger Perdón Y acá agarré La misma edición Casi casi Y la transpuse Hacia abajo Nerduo Con un pitch shifter Acá ¿No? Entonces Ya no me acuerdo Con qué lo hice Creo que lo hice Sí Con el transpose Del region Del logic Acá Sí Le puse menos seis Entonces está A menos seis Este semitonos Este segundo Nerduo Todo junto Se escucha así Nerduo Ahí está Vocal chops Para ustedes ¿No? Entonces edición de audio Un sampler A mí La manera más fácil Se me hace un sampler ¡Uff! Ok Van tres preguntas contestadas ¡Uff! Sé que les había prometido cinco Andy Creo que Sí Creo que es Andrea La que me preguntó Este Sobre también Cómo hacer sonar Un sampler real Creo que se lo voy a tener Que pasar para La Nicademia La próxima semana Porque se me está apretando Un poquito el tiempo Pero hay una Este Pregunta Que Me encantó Que me formularan Porque también siento Que es muy de vida Y aquí vamos a Regresar Hacia Este Vamos a regresar Hacia El Jardín Zen Vamos al Jardín Zen No para esta Porque esta creo que Sí es una pregunta De Jardín Zen Fíjate Acá Déjense con la pregunta En nuestro Instagram Que es Arroba Nicademia Guión bajo Y Está Aquí Fíjense Marco Marco Sonoro En Instagram Marco Guión bajo Sonoro Guión bajo Este Marco nos pregunta Me encantó esto Cómo Balanceo Entre producir A otras personas Hacer mi propia música Y aprender cosas nuevas O sea Básicamente Cómo vivo La vida Del músico O sea Si es Si es difícil Y quería cerrar En el Jardín Zen Con esto Porque Uff O sea Esto me llega Como bastante Porque es algo Que llevo Pensando Cómo responder Prácticamente Desde que tengo 18 años O sea Llevo Bastantes Bastantes Años Tratando de Responder Cómo balanceo Producir A otras personas Hacer mi propia música Y aprender cosas nuevas Porque a veces Parece que no te das Abasto Para ninguna De las tres O sea Si Haces dinero Produciendo A otras personas Entonces ya te olvidaste De tu propio Proyecto musical Si haces tu propio Proyecto musical No haces dinero Y si Estás en medio Super metido De una producción No tienes tiempo De estudiar cosas Les voy a dar Algo que Me ha ayudado A mí Bastante Y es Parte de la interacción Muy bella De 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 la gran ventaja Que es que Tener hermanos O primos cercanos ¿No? Yo Toda la vida He sido una Persona Ultra compulsiva Todo lo organizo Súper bien Todo lo estructuro Muy cañón Para mí Se trata De hacer Las cosas Súper completas O no hacerlas En absoluto Y mucha gente Resuena conmigo Por eso Pero también Me di cuenta Que tú Una de tus Mejores cualidades También puede ser Uno de tus Peores defectos Si se identifican Con esa manera De ser Si son Básicamente El 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 que tenía O la que tenía Todos los plumones ¿No? Y las notas De mil colores O sea Ahora sí que La chica de los plumones Incluyamos también Al chico de los plumones Yo era el chico de los plumones Básicamente Cuando tomaba notas Si te identificas Con esa personalidad Es muy bueno Que seas tan organizado Pero al mismo tiempo Eres tu peor enemigo Quieres hacer las cosas Tan completas Tan perfectas Tan en un estándar Tan alto Que nunca Obviamente Nunca Ni si tuvieras Tres vidas Vas a alcanzar El estándar Que tú mismo Te estás poniendo No te vas a volver Un doctor en música Al mismo tiempo Que te vuelves Un productor famoso Al mismo tiempo Que te vuelves Un artista famoso Y ni siquiera famoso Exitoso Bajo tus propios términos O sea Es medio imposible Tener esas tres metas Y querer hacer todas Al cien Aquí es donde entra Una persona Que me ha impulsado Mucho Toda la vida Incluyo a todos Mis hermanos Pero en específico A quien me ayuda A producir en la academia A mi hermano Goro Mi hermano Tiene una filosofía Muy distinta A la mía Mi hermano Y él mismo Se los dirá Mientras menos Pueda trabajar Para lograr algo Mejor O no Goro Para mí Es la filosofía De hacer El menor esfuerzo Pero no en el sentido De ser huevón Sino de ser eficiente Exacto Y eso es algo Que a los compulsivos Nos falta bastante Hay veces En que nos emocionamos Con querer hacer todo Perfectamente bien Y te das cuenta Que tristemente No vas a tener tiempo Y a veces Filosofías Como las que tiene Mi hermano De a ver O sea No tienes que hacer Todo súper completo Tienes que hacer todo Hasta el nivel En el que te funcione Sabes O sea Tienes que decir Hasta aquí voy a llegar Con esta meta Y hasta acá voy a llegar Con esta otra meta No puedes hacer las tres Sé que suena medio fatalista Lo que les estoy diciendo Pero no es realmente Tan fatalista Es una manera De vivir un poquito Más tranquilo Con tus metas De decir En este momento Tengo tiempo Para esta meta En este momento No tengo tiempo Para esta otra meta O por ejemplo Ahorita me voy a dedicar Cañón a la gente Que estoy produciendo Pero bueno Mi proyecto musical Pues voy a avanzarle Una Unas migajas Semana con semana O ahorita Igual no estoy aprendiendo Tanto Pero estoy clavando Muy cañón A mi propio Material musical O sea Aquí quiero que entiendan Que en el balance Entre las dos filosofías Hay un gran Fuerte O sea Pensar como yo Por ejemplo Y agarro a mi hermano De ejemplo Porque mi hermano Y yo Logramos trabajar Muy eficientemente Porque tenemos Filosofías complementarias O sea Hay momentos En el que si Necesitas detallar Todo hasta el último punto Como es mi filosofía Y hay momentos En el que la filosofía De mi hermano Es mucho más ventajosa En la que dices No dude Tienes que hacerlo funcionar Y ya Si no No vas a avanzar Nunca Te vas a quedar atorado Queriendo hacer toda la perfección ¿No? Entonces Traten de encontrar Especialmente a alguien Que vibre con ustedes De esa manera A alguien Que no sea tan compulsivo Como tú O si no eres compulsivo Si eres más De la filosofía contraria Encuentra a alguien Que si sea compulsivo Porque las personas impulsivas Y las compulsivas Se complementan Bastante bien Las personas Que quieren Absurdo perfeccionismo Y las personas Que quieren eficiencia Se complementan Muy bien Uno jala al otro Para trabajar De una manera Que sea de buena calidad Y al mismo tiempo Que salga a tiempo ¿No? Entonces Ese es mi Mi consejo Principal Tienes que encontrar El balance Tienes que primero Aceptar Que no vas a poder Hacer toda la perfección Tienes que aceptar Que un año De tu vida Igual y no Trabajaste en tu música Un año De tu vida Igual y no Aprendiste nada nuevo Un año De tu vida Igual y no Produciste a nadie Pero tienes que Enfocarte En lo positivo Que si hiciste ese año Que si avanzaste ese año ¿No? No se trata De lograr Todo en la vida Chicos O sea Nosotros La gran mayoría De los que están viendo Este stream Supongo que crecieron Con videojuegos Y los videojuegos Te dan esta impresión De que tienes que Completar todo Para ganar el juego Y no es cierto La vida no es así Si te mueres Y no terminaste tu disco De todas maneras Viviste ¿Sabes? Entonces No sientan la compulsión De querer terminar Absolutamente todo Y culpabilizarse Cuando no lo terminan Entonces ¿Qué haría yo Si estuviera En la situación De 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 Marco ¿No? O sea Si yo estuviera En la situación De Marco Me sentaría Conmigo mismo Y diría A ver Realmente ¿Cuál es Mi prioridad Ahorita? ¿Producir a otras personas? ¿Producirme a mí mismo? O sea Trabajar mi proyecto Artístico O aprender Primero escoge una ¿No? Y he tenido muchos alumnos Que dijeron ¿Sabes qué? Me voy a salir De la universidad Porque ahorita Quiero hacer Mi proyecto artístico Y otros que dijeron No, ahorita Me voy a enfocar En estudiar Y en cuanto salga Empiezo mi proyecto Artístico Todo es válido ¿Ok? Siguiente Un buen hack Que hago Que sí me ha servido Bastante bien Es En todo Vivo Momento De Tu Vida cotidiana YouTube 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 Por todos lados Me encanta A mí La verdad Este ritmo Si me acomoda Muy bien Mínimo Te puedo resolver Lo de Cómo Seguir aprendiendo Un buen marco Y esto es lo siguiente O sea Si estás tendiendo La cama YouTube En un video Mientras lo haces Un video de YouTube Que analiza armonía Si estás Lavándote los dientes Un video de YouTube Que te dice Cómo procesar vocales Si estás No sé Esperando a alguien Ya te descargaste En tu YouTube En tu celular Varios videos De un análisis De una canción Que te agrada Si estás En el carro Aunque no puedas Ver el video Y lo escuches Como si fuera radio Un video De apreciación musical Todo material Esa es la gran Ventaja De nuestras épocas Aprovechenla Por eso estoy Haciendo un stream Todo viviente Momento De tu día En el que tengas Tuyo Puede hacer un podcast Sobre la vida De un artista Y aprendes Todo el santo día Aprendes A veces va a tomar Que escuches El mismo video Tres veces A veces dos Pero créanme Desarrollas mucho Tu conocimiento Si haces eso También no olviden Porque estoy en un jardín Zen De repente Lava los platos Por el gusto De lavar los platos De repente Tiende tu cama Por el gusto De tener tu cama Haz las cosas cotidianas Con mucha atención Y suma presencia En el momento Para que te mantengas Tranquilo Y en el presente Pero Si te da flojera Lavar los platos Lávalos con tus audífonos Puestos Viendo un video De cómo aprendes A tocar el bajo Ok Mínimo eso Si te lo puedo resolver Marco El de aprender Rellena cada último minuto De tu día Con videos de aprendizaje Ok Muy bien chicos Espero que esto Los desestrece Bastante Déjenle Doy una última Checada Al chat Ok No sé si ustedes Tengan alguna Con esa conversación El Ricardo Se puso celoso En el chat Ah Mi hermano Ricardo Se puso celoso En el chat Que nos ve Todas las semanas Ahora Ok Si me pongo A hablar de Ricardo Entonces voy a hablar Más bien De un complemento Emocional Ya ni siquiera De manera de trabajar Mi hermano Ricardo Y yo Luego les platico De Ricardo No en otra En Academia Pero Ricardo Y yo Tomamos cursos De vida Muy distintos Y al final Nos dimos cuenta Que acabamos En lugares Muy similares En una épica Peda de cumpleaños De mi hermano Ricardo Pero eso Es historia Para otra En Academia En el cual Hablemos de Mi maravilloso Hermano Ricardo Este Ok Y moderador De aquí Muy bien Chicos Este Les agradezco Mucho el tiempo Que han pasado Conmigo Debo Una pregunta Que voy a pasar Para la siguiente semana En realidad Dos Una que tiene que ver Con programación Pero gracias Por sintonizar En la Academia En la Academia En la Academia El día de hoy Espero que esto Les haya ayudado Este Voy a subir Un canal En un canal De YouTube Todos estos bots Que he estado Descargando semana Con semana No se preocupen No se han perdido Les aviso Cuando lo suba Gracias a todos ustedes Gracias a los que se están Suscribiendo Este Gracias a los que nos están Dando follow Y especialmente Gracias a todos los que Regresan semana Con semana Ver la Academia Un saludo también A los que se A los que se nos unen Por primera vez Y recuerden Que las mentorías Personales conmigo Son una posibilidad Me pueden contratar Para que mes a mes Les dedique Un tiempo de mi semana A sus proyectos personales A sus proyectos de vida Y con toda la atención Del mundo Los ayuda a llegar A donde ustedes quieran llegar Por lo pronto Este Me despido chicos Muchas gracias Goro Muchas gracias Lisa también